Bueno, ahora vamos a ponernos románticos, ¿sí? Bueno, un poco más románticos que Mayway. Allá por el año 1955, Ram y Ram compusieron un tema que se hizo famoso a través de un conjunto vocal de color estadounidense llamado Los Plateos. El tema Only You, ¿lo conocen? ¡Sí! Por favor, toquen bien que lo conocen. Bien, en el año 1961, un gran arreglador y director de orquesta llamado Ray Conniff hizo un arreglo al estilo de él, ¿verdad? Esto que vamos a ejecutar es el arreglo original de Ray Conniff del año 1961. Por favor. Un aplauso para mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!